Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Cheltelham. Casi digo Vlogmas, pero no. ¿Qué? Hola chicos, es verdad. Yo pensaba que no lo decía, pero me salió. Es verdad, unas amigas me lo dijeron. Bueno, ya no hay Vlogmas, así que siento como una abstinencia, como que no sé, voy a una granja de recuperación para la gente que ya no tiene Vlogmas. Hoy es 25 de diciembre, estamos yendo. Ay, miren, se perdió un gatito y si lo encuentran te dan 100 libras de recompensa. Ay, qué triste. No, Rafi, chino. Bueno, estamos yendo al almuerzo navideño. Ayer, la verdad, les digo, con el pavo, me parece que fue de las veces que comí más tranquila del Nochebuena. Vieron que uno suele derrapar, pero el pavo como es magro y ensalada rusa, tampoco fue que comimos demasiado. Hoy, ahora tenemos un menú de tres pasos. ¿Por qué me mirás? Nicolás, en realidad, los saludó hoy a la mañana y ya estaba comiendo. O sea, no se puede creer lo que come este chico. Llegamos al restaurante, no había nadie en la calle y todo el mundo está acá. De hecho, dudábamos si estuviese abierto o no. Bueno, ya estamos en la mesa y parece una loca con esta colombia, pero quería mostrarles, qué serían, como unos caramelos que tenés que tirar. No puedo afirmar porque teníamos que tirar los cuatro al mismo tiempo y te viene como un premio. Yo no conocía toda esta tradición. ¿Qué es esto? Como una cucaracha, ¿no? ¿Qué asco? Bueno, y cada uno con su coronita de color. ¡Tengo un bicho en mi camino! ¡Qué asco! Se imaginen si de verdad, igual se nota, se nota mucho. Es como de piñata esto. The queen. Acá hay un queen que está por ahí. Y acá hay un... No, un queen, no, un king. ¿Y the king? ¿The 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 king? ¿Sí. King Nicolás. ¿Sabías que te queda horrible esa corona, no? Porque tenés el pelo muy largo. Ya empecé la sopita de lentejas con el pan. Pero bueno, quería mostrarles. Y tenía un poquito de pesto que lo revolví para que quede así. Llegó la entradita. Es una copa de camarones que tiene, bueno, salsa que me parece también con camarones, palta, pepino. Se ve muy bien, ¿eh? Bueno, ya salimos del restaurante del almuerzo navideño. Estuvimos literalmente de 2 a 6 de la tarde. Yo digo tarde, pero les juro que pariste de noche y yo siento que pese a las 10 de la noche. Ahora estamos caminando. En el centro no hay absolutamente nada abierto. Esperemos que mañana sí porque Karo me va a llevar a un pump store. Y voy a sentir que es como un bazar de todo por 2 pesos de los años 2000. A ver si me compro alguna chuchería. Nico me va a regalar su regalo de Navidad en un pump store. Pero regalame muchas cosas de un pump. Si no, no tiene gracia. Ay, chicos, es muy loco esto. Porque recién acabo de subir el vlog más día 24 que lo dejé programado. Igual cuando vean este video ya lo van a haber visto. Y digo, ¿por qué pasó demasiado rápido? O sea, de verdad, yo siempre les digo que estoy obsesionada con el paso del tiempo y lo rápido que todo sucede. Pero ayer sentía que estaba en Amsterdam. Ya pasó Londres y ahora estoy en Chentelham. Ya pasó la noche buena. Ya está terminando la Navidad. En cualquier momento, no sé, llega un nuevo descubrimiento de otro planeta. No sé, porque estuvo muy loco. Y la realidad es que no pudo más de comida. De hecho, no terminé de filmar la comida. Porque hubo tantos platos que dije, yo no os voy a aburrir. Y además lo van a ver en el vlog de Karo. Entonces dije, no voy a repetir todo. Pero ahora tengo ganas como de entrarle un poco a la chocotorta. Que la vieron en el vlog más 24. Y estaba pensando que me resulta raro empezar un vlog, como les dije, y no decir bienvenidos a vlog más. Tengo que buscar como algún inicio. A ustedes se les ocurre. Puede ser, hola, tindán. Ese puede ser uno. Hola, Susana. Hola, Susana, dinosaurio. ¿Vivo? Les quiero mostrar el sector zapatos. En la entrada fuimos dejando nuestras pertenencias. Miren, estas son mis botitas. Mis zapatillas. Después hay ahí de Sebas de Karo. Estas también son mis botas. Y estas de Nico. Esa es mi valija. Como verán, acá está el suéter navideño. Que va a quedar para el próximo año. Para el 2018. Por acá está la cama. Que bueno, hemos dejado camperas un poco. Este es mi pijamita. Miren qué lindos los cuadros que tiene Karo. Y me encanta también acá este estante. El famoso cartelito que lo veo en todos lados. Pero no sé por qué está de moda. Bueno, este justo no. Pero hay algunos que son como piñas. Bueno, me trajeron... Uy, se me metió el pelo en la boca. A un pound store. Hay varios. Vamos a recorrer. Me siento demasiado blanca. ¿Qué onda? ¿Decís? No sé, sí. Es el día de hoy para mí. Sí, quizás porque está muy nublado. Pero un día muy inglés, como suelen decir. Una chica me puso que le gusta el clima de Inglaterra. Quiero mostrarles el sector navideño. Ha sido saqueado. No queda absolutamente nada. Así que... Bueno, acá hay sobras para el año que viene. Igual esto es medio marrón. Así no me da muy navideño que digamos. Monio dorado. Pero dorado medio raro. Díganme que se acuerdan de esto, por favor. Es muy de abuela. La caja de galletitas. Que estas son danesas. Pero bueno, es típico... Esperá, acá dice que es de Dinamarca. ¿Son de Dinamarca? Bueno. Y todas las abuelas, ¿qué lo usaron? Como costurero. Díganme que no tienen esto en sus casas. Y estaban ilusionados en buscar la cajita para agarrar una galletita. Y no. Había costurero. Vinimos a comer a la cadena Prep. Y todos están con sus sanguchitos. Ay, te enganché justo. Miren, más sanguchitos por acá. De jamón y queso. ¿Ese qué tiene? De todo. No sé. La verdad que en serio que no sé. Sí, sí. Es una gran combinación. Y claro que se compró unos guantes. Me encanta esta combinación de colores. Fucsia, negro y gris. Mirá que te los voy a robar. Me encantan. ¿Encima cuánto salen? 10 libras. Ahora les voy a mostrar algo. Estoy en otro Pound Store. Pero quiero hacerles una consulta a ustedes. ¿Alguna vez vieron una botella de Pepsi tan grande de 3 litros? Me dijeron que en Argentina la venden, pero yo no sabía. Bueno, les quiero mostrar esto que me compré. Este es un hall. En un bar. Este es el precio. Este es el precio, sí. Estaba a 19.99 y ahora salió 8. Esto es cuando te querés relajar, estás estresado o discutís con tu novio y antes de revolverle algo te podés poner a pintar. O sea, vos. Claro, sería él. Miren, o sea, todos los tapicitos que vienen y acá te vienen todos los dibujos, o sea, el bosquejo, así en blanco y negro y después para pintar. Es un amor, o sea, parezco una nena de 10 años, pero no importa. Aparte no es que son solos mandalas, o sea, hay animales, todo. Déjenle like a este video si opinan que mi hermano es un ortigo. Déjenle like. Faren, yo quiero aclarar algo porque... Dejen dislike si creen que yo soy un ortigo. Él no me hizo ningún regalo a mí, pero yo tampoco a él, o sea, estamos a mano. Están a mano. A mí no va a haber una sorpresa, ya lo van a ver. Con esa cara de demacrada les cuento que estamos en el shopping de Birmingham, porque ahora el vuelo sale de Birmingham a Amsterdam, a la vuelta elegimos distinto. Y estamos en un shopping que no se imaginan la cantidad de gente que hay, porque hay muchísimos descuentos. Y miren, me compré en Forever 81 un vestido para año nuevo, porque no sabemos dónde vamos a cenar, quizás en casa. Tengo muchas ganas de Vitteltoné porque ustedes me tentaron diciéndome que en Nochevona casi todos comieron Vitteltoné. Así que me agarró la cosa de comer agua argentina. Y después vamos a ir a una fiesta, así que dije, me quiero poner un vestido para año nuevo, así con lentejuelas. Pueden creer que lo conseguí a 8 pounds, o sea, demasiado barato, porque estaba del precio que estaba rebajado a la mitad, otra mitad más. O sea, hay que aprovechar con sacá y aproveché mi vestido de año nuevo. Chicos, no saben dónde estoy. En un lugar donde creas tu propio osito. Y bueno, primero tenés que elegir cuál es la forma del osito, la carita, todo. Después por allá te lo van a rellenar. Por otro lado elegís la ropa, el nombre. Y mostrá cuál elegí yo. Y se va a llamar... Pará, tiene carita. Sí, es verdad, porque yo quería otro, pero me parece que este es más lindo. Es este de acá, es el tradicional, bien osito tierno. Porque también estaba entre el perrito o el mono. ¿Qué? Voy a sacar un ojo. No, no le saques un ojo y se va a llamar Giuseppe. ¿Nunca viste Breaking Bad que está el osito sin el ojo? Ay, qué feo, ¿qué? Cuando empieza la serie no la vi Breaking Bad. La coneja esta también es un amor, dígame que no. Después, este mirá, es el de La Bella y la Bestia. Allá hay un especial de Frozen con los personajes. Miren esta, parece... Este es un poco como más llamativo, más ridículo. Yo elegí el clásico, este con el unicornio multicolor. Para ponerle adentro que supuestamente queda por siempre, ¿no? Es un cupcake. Y miren, lo están creando. Se está poniendo gordo el oso. El oso gordito. El oso gordito. Miren, parece que es el pochoclo, ¿no? Es pochoclo. Bueno, es pochoclo. Miren lo que es la ropita. Esto es de Star Wars. Bueno, no les quiero mostrar la ropa que elegí yo. Acá hay más de nenas con vestido y todo. También hay para perritos, hay zapatos, todo lo que se te ocurra. Y acá está mi cajita con el que me llevé yo. Que después cuando llegue a casa se lo voy a mostrar para verlo vestido. Es hermoso. Miren quién está acá. Giuseppe vestido. Díganme si no es el oso más lindo del mundo con el jean. No. Es como, para, ¿cómo se llama? El oso es si hay una película. Ted. Es el oso Ted. No, se llama Giuseppe. Este es regalo de Nico de Navidad. ¿Y vos qué me regalaste? Yo nada. Pero gracias, Nico. Es el regalo más tierno que me hicieron en la vida. Y para, olelo. Olelo, aunque las chicas no lo... ¿Qué le estás haciendo? A mí no le viene esto. ¿Le estás arreglando en Jimmy? Ah, hizo la colita. Sí, pero queda mal porque tiene que ir muy arriba. Ah, bueno. Y si no le metemos la colita, se la dejamos afuera. Ay, es hermoso. Ya estamos en el aeropuerto de Amsterdam. Estoy toda despeinada. Parejo una loca total. Pero quiero mostrar algo para... Esto es para mi mamá que dice que no como. Oh, mirá, mamá. O sea, comí noche buena en Navidad y ahora me estoy clavando una hamburguesa que tiene queso adentro. ¿Observan lo que es esto? Es la Whopper, pero que le agregaron bacon y... ¿Cómo sería? Como un queso doratinado. Hola, estoy acá con Giuseppe, que lo amo. Lo amo. Estoy obsesionada con este osito. Lo que pasa es que es tan tierno que te dan unos abrazorlo así y encima tiene olor. Porque eso, no sé si le llegué a filmar, ahora no recuerdo. Pero te ponen como un plástico que tiene olor. Y vos elegís de qué. Puede ser de cupcake, de pochoclo, de vainilla, de caramelo. Y yo elegí de un cupcake y se lo puse adentro. Así que está largando de a poco el osito. Y es un aroma, pero espectacular, que te dan ganas de comerlo. Y nada, o sea, yo lo agarro así como si fuese mi bebé. O sea, me vas a acordar cuando era chiquita que tenía mi peluche. Y estoy pensando a ver el Tim Dam que opina. Si les parece que le haga un Instagram y que se llame Giuseppe de Beer. Giuseppe el oso. Y puedo sacar fotos de él. Parezco, o sea, que estoy trastornada. Que perdí totalmente la cordura. Pero le puedo sacar fotos, no sé, de él en un canal de Amsterdam. Lo puedo llevar a un restaurante. Si viajamos a distintos lugares. ¿Qué les parece? Y bueno, si alguna vez, no sé, llevo a volver a Londres o Estados Unidos al local. Que se llama Bile a Beer. Es la barca. Le puedo comprar otra ropita. Pero miren lo que es este Gini todo. Me encanta. Bueno, ¿qué les parece si abro, no sé, dos regalos de los que me faltan de blog más? Porque se terminó blog más. Pero es hora de abrir los regalos que me quedaron pendientes. Bueno, el día 21 salió un jabón negro que dice que es ultra hidratante con eucaliptus refrescante y aceite de oliva. El día 22 seguimos con el ritual de Ayurveda. Y salió un gel de baño que tiene rosa de la India y también aceite de almendra dulce. Así que seguimos con los geles de baño que la verdad todo el tiempo. Y honestos los usa más Nico que yo. El día 23 un bálsamo de manos para la noche. Así que esto de las manos me encanta. Me encanta porque pierdo la hidratación con el invierno y con el tiempo seco. Así que siempre viene bien. Y el día 24, que como fue domingo y saben que todos los domingos venía la mini vela, en este caso dice que el deseo es de que haya paz. Y bueno, con esto del deseo de que haya paz, yo realmente les deseo que para este nuevo año, porque estoy cerrando el último vlog del año, no quiero extenderme demasiado, pero quiero desearles lo mejor, lo mejor para ustedes, para su familia. Y creo que lo mejor que les puedo desear, además de amor, de salud, de fraternidad, es paz. Sobre todo paz mental, porque a veces los humanos somos tan autoexigentes, autocríticos, por lo menos a mí me pasa eso, que podés tener un montón de cosas, pero siempre te estás criticando. Así que la paz interior y mental creo que es lo mejor que les puedo desear. Gracias por acompañarme durante todo este año 2017, a pesar de que empecé el canal en febrero. Ya casi va a ser un año, tenemos que hacer una fiesta de cumpleaños del canal. Y nada, eso, gracias por la compañía de todo este tiempo, porque a cada lugar que voy ustedes me van siguiendo, y yo lo siento mis amigos virtuales porque esa es la verdad. Y gracias a los nuevos que se fueron sumando, espero que no se vayan. Y nada, que sigamos conectados. Giuseppe y yo les mandamos un super comienzo del 2018, y los veo el próximo año. Chicos, esto es tremendo. Adiós. Chau.